Pase, pase, por favor, siéntese. Bienvenido. ¿Me dices su nombre? Jorge, pero mis amigos me llaman el Pupas. Bien, muy bien, Jorge. Pues con tu permiso le voy a echar un vistazo al currículum en que el día esté para la entrevista. Graduado en beber cerveza, máster en tu cras pasa de ti. Sabe montarse muchos dramas y tienes un B2 en cagarla. Todo correcto. También decirle que tengo mucha experiencia en la cocina. Se hace pizzas del súper al horno como un profesional. Ya. ¿Y Erasmus? ¿Tienes algún Erasmus? Estamos buscando a alguien viajero que entiende, Díaz. Pues de hecho, recientemente comienza con Erasmus todos los fines de semana a la discoteca. Sé entender y hablar el borracho de fábula. Ya. Vaya. Eso lo cambia todo porque aunque estábamos buscando a alguien con un C2 en cagarla, creo que estás contratado. Qué buenas noticias. ¿Y cuándo firmamos el contrato? Hoy no. ¿Hoy no? Hoy no. ¿Entonces cuándo? Mañana. Con más. Ya. Por favor.